bienvenidos a tomémonos algo la mañana de hoy tendré el gusto de recibir en este espacio a una psicóloga y conferencista así que esta mañana desde aquí desde los palos grandes en Amelie Café me tomaré una rica limonada con Tachi Osorio hola Tachi muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este espacio tomémonos algo y bueno sé que tu tiempo es muy comprometido y de verdad agradezco muchísimo tu receptividad muchísimas gracias Carolina yo feliz de verdad que estoy muy contenta porque las redes creo que algo que hemos venido hablando así como nos pueden unir en algunos momentos nos separan pero tenemos que validar que tantos nos unen y eso es lo que me pasó contigo o sea que podernos encontrar mediante las redes que poder que podamos celebrar que las redes nos generan muchísima información y alianzas esto lo que yo más agradezco que podamos disfrutar de estos espacios para hablar de temas tan maravillosos qué bueno sí fíjate que he querido siempre conversar contigo el tema de esa esa mujer y sus emociones pasándonos Tachi por paradigmas de crianza pasándonos por bueno por lo actual que vive cada mujer su proceso de de crianza de relaciones de pareja entonces yo te pregunto eso es cierto que las mujeres somos más vulnerables que somos más sensibles que manejamos las emociones de manera distinta a los hombres por un lado a veces nos dicen que somos más fuerte y que aguantamos y usted se enferma y es más valiente que un hombre este y por eso es que parimos y nos dicen todo ese tipo de cosas y por otras gracias gracias y por otras gracias y por otra nos dicen este que somos las lloronas que no sé qué entonces siempre como que ha habido como que más cuestionamiento en el manejo de las emociones de la mujer eso es cierto bueno definitivamente partiendo del cuestionamiento sí porque somos un estamos rodeadas de un patriarcado de un proceso social donde nos han impuesto muchas conductas donde nos categorizan si nos ponemos a revisar desde la crianza de que somos niñas los colores a la niña rosada y los niños azul o sea no puede ser verde ni amarillo tiene que ser ya categorizado por color suave lo sutil exacto entonces por allí si comenzamos a analizar el rosadito es la princesa la suave la sumisa la tranquila pero bueno también podemos hacer la enérgica la traviesa la que tiene coraje en la que se especializa la activa la dinámica claro partiendo de la crianza allí es una parte muy importante que nos va a definir sí como como personas con como con esa historia si tú le preguntas a todo el mundo todos tenemos creencias y creencias en nuestra historia es lo que escuchamos de nuestros padres de nuestro vecino de la maestra entonces partiendo de la crianza ahí influye mucho en cómo nos van a comenzar a categorizar si revisamos esas creencias tú probablemente puedas escuchar que a un hombre le dijeron muchas veces los hombres no lloran y las mujeres cuidan a los demás abraza al niño que está llorando cuídalo entonces por allí nos van categorizando la idea es que nos permitan ser déjala hacer si ella quiere correr corre si ella quiere jugar béisbol juega béisbol si ella quiere jugar básquet juega básquet si quiere jugar en la casita juega en la casita pero si nos comienzan a categorizar que los niños en la casita no pero las niñas en la casita sí entonces ya de por ahí ya la crianza está categorizada que la pelota no es para la niña sino que la pelota es para el varón tal cual entonces ya la crianza en este tiempo nos marcó está ya nos marcó claro esta generación a nosotros allá no de aquí de ahí venimos con muchísimas categorías entonces mi invitación es que a los que quieren o los que están siendo papás en este instante como en mi caso nosotros qué hacemos queremos cortar ese molde queremos dejar de categorizar de etiquetar sin pin si mi hijo se cayó y mi hijo quiere llorar yo le digo estoy para aquí contigo cuéntame cómo te sientes dónde te duele no decir los niños no llora tranquilo no pasa nada que eso también es algo que que nos dice mucho no pasa nada pero si pasa algo hay un dolor hay una molestia entonces por ejemplo disculpa cuando nosotros de repente a un niño es un buen ejemplo le decimos no no pasa nada y hay un dolor que estamos haciendo ahí estamos evadiendo estamos haciendo que la persona evada su emoción del momento mamá me caí me duele las rodillas como que no pasa nada o sea este dolor para mí es lo más grande que tengo y tu mamá te va a decir que no pasa nada o sea es decir que cada vez que me pase algo entonces yo evado mejor yo no digo nada porque no pasa nada entonces es un proceso lingüístico carolina lo que veníamos hablando las palabras tienen muchísimo poder como yo me comunico con el otro y ese mismo proceso categoriza a las mujeres si tú te vas hacia una empresa por ejemplo hay bueno es que mejor la mujer está en recursos humanos porque ahí tiene que ser sutil tiene que entrevistar tiene que tener más mano derecha tú sabes pero también podemos desarrollar otras habilidades que requieren ligereza que le quieren firmeza que tengo que esperar y después lo voy a hacer entonces todas esas categorías ya van influenciando en todos los niveles desde pequeños hasta que tú puedas ocuparte un puesto directivo que es una de las metas más complicadas por una mujer por eso que existe ese techo de cristal porque piensa más en un hombre para un puesto directivo que para una mujer por ejemplo claro pero es que hasta incluso la selección de carreras universitarias perfectamente tú puedes ver que por ejemplo ingeniería predomina los hombres de acuerdos de claro depende de qué tipo de ingeniería pero va a predominar el hombre y en educación va a predominar porque se asocia con los niños entonces poco ves educadores exactamente o científicas o biólogas no eso es de hombres el ingeniería es de hombres en matemático esto es de hombres no mira pero ahorita hay muchas mujeres que ya están entrando en el tema de la ciencia de la tecnología que en algún momento eran solamente lugares para hombres entonces mi invitación es que más allá de que podamos categorizarnos es simplemente entregarnos a que podemos ser así con un tipo de personalidad si vamos a investigar o nos vamos a hacer las investigaciones científicas claro que sí ya hay investigaciones que particularmente el cerebro del hombre es muy diferente al cerebro de la mujer que podemos tener el cerebro derecho un poco más enfatizado las mujeres y el cerebro izquierdo mucho más enfatizado en hombres pero no es algo tan tajante y que tenga que limitar nuestra vida es decir si tú eres sensible tú también puedes ser firme si tú eres emocional porque vives tus emociones porque las disfrutas porque dice bueno mira yo quiero llorar y lloro y no me importa este mañana puedo ser una directiva en una empresa donde me tengo que reunir firmemente hablar de una reunión muy importante entonces no es tanto dejarnos categorizar y que eso impida nuestra vida o que se impida que hagamos cosas sino entregarnos a cómo somos es a conocernos mi invitación más que todo es a conocernos a no dejarnos como bueno sí porque dicen que las mujeres somos sensibles entonces bueno así soy yo será verdad es mi invitación si ahora es por ejemplo en ese tema de conocernos en este proceso íntimo de cada mujer donde identificar las emociones y saberlas manejar cómo cómo podemos llegar de repente a lo mejor sin herramientas profesionales lo que también hablábamos sin herramientas profesionales desde mi interior desde mi espacio cuál es ese proceso que debe vivir la mujer para empezar a identificar sus emociones y a manifestar la pasándonos por este proceso que estamos estamos entendiendo de crianza que nos marcó que nos etiquetó este que debe que debemos hacer como mujeres como podemos manejar ellos bueno fíjate yo recomiendo muchísimo y es algo es una herramienta muy poderosa porque mediante la escritura nosotros abrimos el cuarto oscuro como lo llamo yo que es el cuarto del inconsciente no es ese corte cuando nosotros bloqueamos y guardamos muchas cosas evadimos las cosas que hay esto me generó mucha malestar mejor lo guardo allí y me hago y hago todo no mediante la escritura es muy poderosa tú puedes tener un cuaderno que le llamamos diario emocional ya estuve en la semana vas anotando qué emociones tuviste hoy no sea alegría mucha rabia tristeza frustración me pasó esto me pasó lo otro y al transcurrir de la semana tú revisas las emociones frecuentes las constantes lo que oye mira tuve estuve más alegre estuve muy triste estuve muy radio y rabiosa tuve tristeza y eso para ti es información tuya nadie más te la va a dar y con eso qué hacemos bueno mira entonces comenzar a buscar las herramientas que está pasando que estoy tan triste oye mire celebrado muchos logros es decir en la semana me fue súper bien tu energía activa arriba me sentí apoderada de mis fortalezas eso es información tuya que tú la vas a ver y dices guau interesante por eso lo llamamos diario emocional te va a dar información de la emoción constante que tienes al menos en la semana y que podemos hacer en base a eso aunque es una emoción constante de frustración que la estará detonando para mí es una herramienta muy poderoso y adicional a eso es tomar la decisión de que si hay cosas que son frecuentes y recurrentes en tu vida que te generan malestar hay que solicitar la ayuda y a veces la ayuda no es que no la tengas tú porque tu propia maestra o tu propia maestro eres tú mismo pero buscar que alguien de manera objetiva pueda tener otra perspectiva de tu situación te va a poder ayudar y eso es por eso es que siempre defiendo que puedas buscar ayuda de un profesional de la salud mental y cuando pasamos al proceso de la maternidad cuando nos iniciamos en el proceso de la maternidad vamos a hablar un poquito de eso es ese cambio es el cambio de emociones o ese ese este nuevo inicio ese nuevo inicio en nuestras vidas como mujer cuando nos hacemos madres que marca que es lo que nos afecta allí porque a veces en plenos procesos de crianza nos cuestionamos tanto este hablemos un poquito también de los procesos de duelo entre esa brecha de sin hijos y con hijos tal cual eso ya por ahí es una gran diferencia son dos mundos y son dos realidades va a influir mucho carolina en cómo nosotros recibimos ese embarazo sonará muy trillado y todo el cuento pero si influye muchísimo si tú estabas preparada o no si lo querías o no si lo significaste o no si estaba 100% en coherencia para decir es momento de ser madre consciente conscientemente eso va a influenciar muchísimo en cómo tú recibas este embarazo ahora bien después que recibes la noticia de ese embarazo y que decides continuar muchos de tus pensamientos muchos de tus dudas de tus palabras de tus momentos de esta experiencia nos está viviendo ese ser entonces para mí una de las recomendaciones más importantes es que puedas trabajar lo más que puedas en ti mediante ese embarazo luego del embarazo viene un duelo porque porque no vas a ser la persona de antes la mujer que era hasta allí no es la misma mujer hoy día que era la que era antes de tener a su hijo hay que voy a interrumpir un momento pero si yo anhelaba ese embarazo porque igual a veces puedo pasar por un proceso de duelo porque es una pérdida de tu identidad como es eso porque lo que eras como mujer que eso trae un tipo de creencias de paradigmas de pensamientos de funciones de responsabilidad vienen a sustituirse por otros vienes a entregarte completamente a otra vida es decir tu prioridad tu mente se pasó un switch como que el 360 de todo el día el 24 7 del día es que ese niño o que esa niña esté bien supervivencia a tu mente se enfoca en que este niño coma esté sano esté saludable no llore esté cubierta sus necesidades primarias por lo tanto tu identidad está pasando por un proceso de desconocimiento o sea era la anterior o no era a dónde estoy en qué limbo estoy por eso es que siempre le digo a las mujeres que hay que hacer la carta de despedida así sea simbólica de la que eras a la que eres hoy hoy te recibo con este niño con estos miedos con estas dudas porque la que era antes no tenía ese niño tú tuviste nueve meses estando una vida con miedos con dudas con felicidad pero esta nueva identidad está como que bueno estoy ahora entrando en una entidad nueva de carolina que viene como con muchas cosas más entonces ese es como el cambio no verlo desde el punto de vista de que es algo catastrófico sino que es una transformación de tu identidad pero muchas lo aceptan entonces quieren como chocar quieren como vivir lo que vivían con la nueva identidad o seguir anhelando lo que viví pensando que algún momento podría ser igual exactamente entonces ese esa carencia esa idealización esas expectativas que como yo digo sin expectativas se vive mejor es poder ubicarte en tu presente esta es mi realidad tengo un hijo soy mamá de este ser y aparte de eso soy mujer entonces ahí es que comienza todo ese cambio de tus roles eres mamá eres mujer eres hermana eres hija eres amante eres esposa entonces este proceso de identidad toma su tiempo no va a ser igual el mío al tuyo por eso es que muchas mujeres otro de los errores fuertes que cometemos en la maternidad es compararnos comparamos creanta comparamos hijos comparamos procesos de mi hijo con el tuyo relaciones relaciones de la mía con entonces somos seres únicos irrepetibles e inigualables entonces cómo nos vamos a comparar con el otro si mi proceso diferente al tuyo tú pudiste parir la mía fue cesárea ya por ahí es completamente diferente mi niño tomó teta y el tuyo tomó tetero y eso no es ni malo ni bueno ni el tuyo ni el mío simplemente son procesos completamente diferentes entonces ese proceso de auto compasión contigo misma como yo lo llamo es un proceso de coraje me explico entonces ahí es donde entra el duelo de la identidad eso es lo que quiero decir definitivamente sí y que tú sabes que no solamente se suma el hecho desde el manejo de esas emociones por la crianza misma sino por todo el entorno porque este la mujer nos enfrentamos culturalmente por el ser el señalamiento la observación la opinión la opinión el juicio el criterio todo lo que tenga que ver con un proceso de evaluación de lo que estás haciendo de lo que dejaste de hacer de cómo lo hace y cuántas personas de tu entorno influyen en eso si padres abuelos hermanos tías hermanos mayores amigos cercanos primos bueno todo el entorno y siempre va común más recargado hacia la mujer en qué condiciones está el hogar cómo están los niños atendidos a cuántas actividades efectivamente asisten la mayoría de las cosas entonces a las mujeres nos toca llevar como esa carta mucho más pesada y cuando esa carta se hace tan pesada y no tenemos de repente a lo mejor las herramientas para manejarlo para saber entender ese es un proceso donde muchas mujeres se aíslan se deprimen se encierran en sí mismas y les cuesta les cuesta entender que bueno que todo esto se debe a una carga que tienes que dejar y soltar y por allí mira puedes conseguirte no sé mujeres que profesionales se olvidaron de sus carreras dejaron de hacer muchísimas cosas entonces yo creo que socialmente es hora de soltar un poco tanto peso que le que le que sobrecargamos sobre la mujer quienes estamos criando por ejemplo hijas hembras no bueno si es que es una realidad mira somos el somos más del 60 por ciento del mundo las mujeres es decir regimos el mundo somos la población mayoritaria del mundo socialmente nos imponen muchos juicios y colocan responsabilidad entre nosotros que no nos corresponde por eso es que en este momento del mundo una de las tendencias es recordar que existe la corresponsabilidad que no todo lo tiene que hacer la mujer si estás con un hombre ojalá si tienes una pareja que está contigo que es un padre presente entonces él también tiene su 50 por ciento de responsabilidad porque ese ser tiene 50 por ciento de su genética en su ADN roguemos que sea un poco presente física y emocionalmente porque sabemos que aunque esté físicamente pareciera que algunos no estén conectados emocionalmente pero si logramos que ese ser esté allí cumpliendo ambas funciones la responsabilidad se siente menos pesada la responsabilidad se disfruta los roles se logran equilibrar claro se distribuyen porque tú puedes irte a venir a un café como este tan lindo no quiero decir a tomarlo feliz hablando aquí contad si porque sé que mis hijos están en su colegio si pasa algo yo puedo pedir ayuda con mi esposo y me va a poder ayudar y aquí acabo de decir algo que también socialmente está muy impuesto es que usted no tiene que pedir la ayuda él sabe que es su responsabilidad no podemos caer en la trampa que acabo de decir yo de decir tú me puedes ayudar a buscar el niño al colegio no es que es tu responsabilidad si no es un ruego que yo te voy a hacer es tu responsabilidad como también es la mía porque estamos criando juntos por eso por eso me rescataba en el mejor escenario de que estemos los dos ese ejemplo es súper válido porque es como que tú sientes que pides un favor no hay mira será que tú por favor te puedes quedar con los niños bueno para ver si yo me hago las manos y es muy cierto es muy cierto o sea no tienes que ni siquiera explicarle y decirle eso tiene que ser tácito tal cual la tal que una forma unión y va a partir de una fórmula buena de una relación sana de una relación en libertad de una relación donde existe amor propio individual y que eso está en colectivo es decir entre ambos sabes porque escuchas mucho de repente es que bueno siempre llegan los niños a la cama mamá tengo hambre mamá dónde está esto x cosas pero nosotras mismas las mujeres tenemos que de saber decir dígale a su papá también que usted tiene hambre no pero pregúntale a tu papá dónde lo puedes conseguir así es porque es eso la carga la carga emocional que tenemos sobre eso de responsabilidad de que ese fue el chip que se nos metió este y nos llenamos de rabia porque hoy pero porque siempre me pregunta a mí porque siempre me dice a mí que tiene hambre tengo un gorro de cocinera que tengo siempre me lo dice a mí pero no no entendemos que tenemos que soltar y eso carolina es mediante el modelaje si no son cuando estamos pequeños nosotros lo todo lo que vemos es amén el bailo así ok yo bailo así porque mi papá lo hizo así no sé si nosotros en casa modelamos y o si yo no estoy tú puedes confiar en papá y papá va a saber todo lo que tú necesitas él te lo va a poder entregar si yo no estoy papá está y lo va a poder hacer cosas como esas o que él lo vea papás que se involucran juntos al cocinar papá y mamá que limpia en casa juntos papá y mamá que descansan y se abrazan juntos que papá que escucha mamá mi amor yo hago tal cosa yo colaboro aquí me explico él dirá ok esto es una corresponsabilidad que trabaja en equipo en casa yo también puedo hacer papá y mamá salen solos papá y mamá comparten solos normalmente importante si los niños no tienen que andar todo el tiempo con papá y mamá así es y dichosos que tienen una abuela alguien que de repente les puede ayudar y tienen que aprovechar eso así eso lo tienen que aprovechar porque tus niños también tienen que ver mamá y papá se arreglan van a su tiempo van a sus actividades de adultos van a disfrutar como adultos porque todo es modelaje eso es eso es así todo es lo que ellos ven ellos lo van a copiar observan observan tanto observan observan tanto que a veces por ejemplo a mí me pasa alguna palabra algo en gesto y de repente los veo replicado en ellos y yo lo dije a mí me ha pasado sí sí pasa con mucha frecuencia que nuestro lenguaje no verbal es el que más habla entonces tú me dirás acto mi mamá volcó el ojo así movió la mano así será que yo también lo puedo hacer mis papás se abrazan ok entonces hay que abrazarse los niños se cuestionan mucho y mediante eso lo practican es decir que mi casa se abrazan yo voy a abrazar a un compañero para ver si es que esto será bueno o malo será que esto es así o no es así entonces eso lo tenemos que extracular a las emociones si mi mamá está triste mi mamá llora y me dice que está triste eso se lo digo a las mamás también cuando tengo la posibilidad ya lo que te comentaba yo acompaño a mujeres en el puerperio que es el tiempo de 0 a 3 años donde están en este proceso de entro salgo qué es esto con que estoy tú estás en ese yo estoy en este yo estoy en perperio yo voy bueno yo le estaba diciendo a mi duda de las dudas acompañan hasta los tres años y después los tres años como que te hacen unas preguntas de bueno mira cómo estás tú en este tiempo porque de 0 a 3 años estamos fusionados emocionalmente con nuestros hijos si yo estoy irritada mi hijo va a estar irritable si yo estoy triste mi hijo va a estar triste no literalmente pero si yo estoy molesta no me hallo no he tenido tiempo para mí estoy agotada mi hijo va a estar más irritable me va a demandar más atención a mí no va a dormir bien va a llorar que va a estar pegado todo el tiempo de mí y eso no lo vemos sino que decimos que fastidio este niño no es inquieto empezamos a categorizar que tremendo no me deja en paz llora por todo ok pero cómo está tu niño interior está igual quiere salir corriendo quiere llorar si nosotras no gestionamos eso y no tenemos esta información como tú lo vas a gestionar entonces para mí es importante ese acompañamiento y cuando están en ese acompañamiento yo les digo sean compasivas con ustedes mismas porque su hijo está fusionado con ustedes si usted está triste usted agarra a su niño a veces es que no me entiende si te entiende y te escucha perfecto usted va hacia él y le dices mi amor mire en este momento tu mamá está muy triste está cansada entonces ahora sí pero te puede sorprender que este se acaricie se siga jugando y tú soltaste pero como no nos enseñaron eso carolina decir que estamos tristes o que estamos muy molestas entonces cómo le vamos a enseñar a un niño que gestione sus emociones pero hablando precisamente de esa de esa etapa posparto y hablemos de la más la más inmediata de cero a un año que nos enseña la mamá lo cuida la mamá es la que no duerme y se trasnocha este la mamá es lo que lo baña porque el papá se le puede ahogar no 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 es así este no es que tú no le sabes limpiar seis millones de millones de juicios y de no 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 yo lo he visto no es que él no sabe de eso él no sabe de eso entonces allí esté tú en ese apego con tu bebé le transmites ansiedad total los miedos todo bueno y eso sin contar que la mamá sea este sí o que esté pasando por depresión por claro que tengo una creación excesiva de respiro porque eso pasa entonces no es que no respira estoy pendiente no me relajo y entiendo que bueno mira él va a estar bien y así es pero imagínate tú ese proceso donde no incluimos al papá para nada en esa etapa tan dura es importantísimo tan dura y que nos metieron mucho en acá no es que cuando usted va a dar a luz su mamá tiene que estar con usted su hermana mayor y el esposo pues no lo aislan lo aislan completamente genial ejemplo genial ejemplo él no sabe hacer nada pues genial ejemplo y sabes por qué porque está influenciado en eso mismo en que en la opinología en subestimarte en decirte que no vas a poder que esto es mucho pero entonces no te lo dicen así sino que mejor tú solita mejor yo te ayudo que soy tu mamá o soy tu suegra él no porque no va a entender de sus señores la nueva generación implica gesto e inclusión exactamente responsabilidad paterna distribución de las cargas que el que decir este paternidad responsable todo eso es incluir al hombre en su rol y dejar de aislarlo como el que no siente el que no se involucra el que no hace nada o etcétera y que para este bonito es que cuando tú estés en esos días que tú no duermes sepa que tu esposo está allí parado al menos dormirlo mientras tú descansas un poquito porque yo también y fue maravilloso también yo lo viví fue maravilloso lo viví así porque esa es la idea de tu poder fortalecer de ahora como padre y como madre que tienes a tu pareja la persona con la que amas que aparte que la ama y esto esposo es un papá que está consciente que está inmerso y responsable dentro de la creando que era una de las cosas que en ese momento yo 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 viví eso de que los trasnochos no eran solo míos de tener succionador de leche y su papá se encargaba pero una de las cosas por las que yo pensaba era que yo decía pero es que él va a querer vivirlo esto tan bonito que estoy viviendo yo y que siento aunque me parecía tan egoísta decirle que tú no bueno no lo iba a hacer tampoco porque mi esposo tiene otro estilo y él no 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 se maneja así para nada se involucra porque pero yo recuerdo que yo decía este derecho de que tengas tú la teta no quiere sino dame para acá yo decía no este póntelo en el pecho que sienta tu calor también que tú pásale la mano ese bebé que es tanto tuyo como mío yo recuerdo claramente que yo pensaba muchísimo en eso pero es que esto te siento yo tan rico tener mi bebé aquí él también tiene que sentirlo y quererlo hoy eso tan bonito que de repente cuando llora tú vas y lo atiendes y que se te calme a ti que también lo viva él así bueno yo recuerdo yo lo lo veía desde esa perspectiva y hoy en día miro hacia atrás y digo guau de verdad que qué bueno que lo hice bueno que lo experimentaron así lo hicimos de esa manera que se involucraron ambos como equipo porque es que la crianza forma parte de un equipo de la mamá y papá somos un equipo y es lo que te decía retomando lo de la crianza es tu hijo lo va a notar guau papá y mamá siempre estuvo presente me cargaron ambos me durmieron ambos me alimentaban ambos vieron cuando caminé juntos es decir celebramos los logros juntos entonces puede ser interesante y es sin soltar el control es soltando el control porque también queremos controlarlo todo y eso es parte de los eso es parte de esos pensamientos recurrentes que nos generan ansiedad entonces mira es entregarte es comprender tú aquí y tú ahora y decir que bueno mañana será otro día pero no sabemos qué va a pasar vívelo hoy con tu hijo vívelo hoy con tus con tus procesos con tu maternidad en el lugar en donde estés entonces todas las etapas van a ir trayendo procesos tú estás viviendo hoy una terapia en una etapa distinta a la etapa que puedo estar viviendo yo entonces todo proceso de maternidad va a tener sus altas y sus bajas y por eso en la fórmula más interesante es cuidarte a ti misma porque eso es lo que te va a rematernar a ti lo que te va a mantener como que ok aquí estoy tengo que nutrir mi amor propio mi esencia para poder continuar con estas etapas que estoy viviendo sino vas a estar completamente no saludable emocionalmente y uno de los para mí los mensajes más importantes por ejemplo de este tipo de conversación es que estar yo sana emocionalmente es lo que voy a reflejar en mis hijos completamente entonces yo sé que todos padres queremos lo mejor para nuestros hijos todos los padres pensamos y proyectamos en las cosas que queremos para ellos pero no se trata lo material no se trata de que él es que el zapato que tiene que tener es que la ropa que tiene que tener no se trata del interno se trata de las emociones entonces yo yo estoy súper convencida que si tú estás bien que emocionalmente vas a reflejar eso de tus hijos y eso es una de las cosas que más tenemos que trabajar y desarrollar hoy en día porque no hay culturas sobre eso no hay culturas todo lo de las emociones y todavía mucha resistencia a pensar que eso tenga relevancia que eso tenga importancia hoy estoy muy ocupado para eso tengo que hacer plata porque el niño necesita tal juguete o sea todavía nos falta concientizar mucho sobre la importancia de esto y sobre todo en la crianza claro y sobre todo porque nosotros venimos de eso de evadir nuestras emociones por lo tanto las generaciones que podamos si de repente nosotros con los con lo que podamos hacer con nuestros hijos o sea en algún momento otras personas ya no están experimentando ser padres sino abuelos por ejemplo pueden darse el permiso de hacerlo diferente de que ese niño pueda comprender que las emociones son importantes para su vida que gestionarlas adecuadamente son importantes para su vida y eso aplica para todas las áreas porque un profesional corporativo un líder que no sabe comunicarse con sus colaboradores asertivamente no importa la carga y el pregrado y el posgrado que sea no va a funcionar el equipo no va a funcionar y pasa en todas las áreas entonces definitivamente es un proceso como el proceso de amarse como digo yo es un proceso y el resultado es muchísima asertividad el resultado es muchísima seguridad emocional pero es un proceso entonces no es una pastilla mágica que te toma es una práctica es ponerte objetivos es definitivamente entregarte que tú puedes estar un día completamente mal y que al otro día puedes estar perfectamente bien cumpliendo otras cosas y eso no te hace una persona que esté equilibrada insegura nada de eso simplemente es que tú vives tus emociones porque las emociones se viven y eso es lo que socialmente nos buscan que no hagamos salió hasta la resistencia muchas muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación por favor antes a ver tus redes para cómo te pueden contactar bueno tachi muchísimas gracias por haber aceptado la invitación muchas gracias y tenemos mucho que conversar mucho que tomarnos así es ya pronto nos tomaremos otra cosa qué linda ah 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 ¡Gracias!